Y no esto se va a morir ahora con una Sky ¡Dale! 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 ¡Dale y comprale comida que tienes que hacer! ¡Dale! 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 C consecutively ¡Dale! ¡Dale! ¿Eh? Cinco. Otro muy fácil. Oh, Budonga. Mira, cinco paquetes. ¡Diablo! ¿Tú vacías la caja, cabrón? ¡Diablo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No me olviden a mí! Yo no me acuerdo que van a ver los castillos ¿Para qué? Si ahí tú tienes un tipo y un Maui o un Scarlett? ¿Quién tiene su padre? ¡No te preocupes en mí! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Ahí está! ¡No te preocupes en mí! Vean, muchas gracias, chicos. ¡No te preocupes por si quieres porque seguro de que no te preocupes! ¡Pensan! ¡No te preocupes! Gracias. Gracias. En cualquier orden, ¿verdad? Sí. No hay problema. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 El tipo Yo no vi ni un conejo, cabrón, que hostia Yo vine a ver si yo era un game late game Y lo que hizo fue como hizo un brawl Cabrón, yo abrí turno uno, Flint se hizo castillo Y yo dije, que hueputa Nunca había abierto esa mano y encontré un rojo azul Yo robando los Scars y yo tu eres bueno, pero ahora mismo necesito Pero no tenía para robar cartitas hasta que vi el final del equipo Y dije, ay dios mio, dame cartitas Pero tampoco vi con esas cartas, no vi más cartas No se puede haber hecho por la vez así Pero no tiene para robarme Chac 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 Que clase de mierda 5 Te jodí una mica o no? Yo como que sentí algo Te metiste cuanto? 5 tambien? 4 Cuanto? 40 Cuanto? 40 40 40 40 40 45 40 40 40 50 50 Yo soy como él, pues si la tienen, la tienen, cabrón, yo no me acuerdo. ¿Viste? ¿Seguiste aquí muy bonito? Cabrón, mira que me llaman fáciles, cabrón. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Desde el primer sechán, yo creo, ahí. Bueno. Yo te lo dije, yo te lo dije. Chegueронam. Unión arriba. Sólo, claro. Trinarán. Trinarán. Le niye quebre, te interesa? Y bajarla, periodo. Gracias. 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 La paletina. La paletina. No tengo problema con esto. Mas tu tiempo le grabas mucho más. ¡Venga! No bastou 5 cartitas, lo menos una no me. La paletina aunque sea... Jesus Living Room. Gracias. 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 AdCheck ammount, you to know their friends. Of course. My family is here, our everybody. Yes. We are home in the at-risk . Eenp recep here, We see you. Thank you, thank you. I'm happy to announce it. Well done. Bye-bye. All right. El formato que saca en unos semanas. Básicamente en dos cines. Pero no hay más, ¿no? No hay torneo ni un lado. No hay nada ya. No hay nada. Charlie es en Navidad y esos seis seis. Y en verdad... No es que es malo 8000, pero... Esa es la vida. No hay nada... No hay nada más. Gracias. 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 Tenemos aún más de una carta inmobales… Tienes uno en la mano Ay, ese es mal, wey. Tienes putos conejos, puñetas. Me juego uno, no hay ninguno. Dame más draw, dame más draw. We want more. He probado un bichal de carne ya, no? Hey, que está bien. Ahí está tu Irán. Dime, a ver. Ahí está tu Jaufal, para que lo cante. Otro Irán, duro. Ay, eso está bien, eso está bien. Ahí está. Me están diciendo por lo de ahí. ¿Cómo van a ver? Para que pueda haber sido bueno ¿Qué te va a tomar o no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te quedaban dos cabras en aproximadamente 28 total. No, yo ya la tenía. Yo la tenía. Por eso si, con eso te he dicho mal, yo la tengo escupea. No, no, pero es eso. No hay forma ahora mismo. No, a ti no te descartan carta en la mano porque estás optiminando, porque ahí no va a haber hundar. No, no va a haber hundar. A ti no te descartan eso. Voy de lado. No, no, no. Estoy acostumbrado a verle metal. No, 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 no. A Serex. ¿Dónde está este...? Para el estrés en el caso. Si él sale de ese piso, es el mejor jugador del mundo. Serex. Si él, si tú sales de ese piso... Es que no puedo saber de ese piso. Por lo tanto. Ya vas a decir que está en 19, cabrón. Estoy jugando para que la cámara vea un poquito más. Pues no, cabrón. Digo. Es que no hay oportunidad porque no... No, no, no. Puestear con este, antes de bajar este. Y robar un Lockydane. Este... Cabrón. Se la acabó de cargar. Se queda corto. Se queda corto. Yo lo conté, se queda corto. Ok. Yo lo conté porque el turno pasa un yo conté paleta. No, no, no llega. Se queda corto contra Lockydane. Se queda corto, se queda corto. No. Tú probías esto. Cuatro con el Lockydane. Te cobías esto. Ah, no. Pues tres con el Lockydane. Ajá, robabas el Lockydane. ¿Por qué tienes esto en la mano? Esto es la cuestión. Cuatro. Se queda 17, 18. Se quedan 19. ¡Cobrón por uno! lo que pasa el turno pasado yo pensé que te iba a hacer la mató a la mató a medusa y si tu te queda la cabra tu te queda la cabra y así pero tú dices tamato bajarlo un tamato quería para 16 bajaba hasta más pero tú dices lo guiado en vez de matar pues quien es la besa lo guiabas con tamato gracias